Hola, ah señor, ¿con quién puedo hablar? Por un CD virgen, son más, son 10, CD virgen que compró mi sobrino allí. Sí, dígame, ¿qué problema tuvo? Ah, el problema que tiene mi sobrino es que él lo coloca en la computadora, yo a lo mejor técnicamente no sé explicarle cómo es, pero lo único que sabe es que no andan, los compró como que era una cosa perfecta, parece que fueran original, nada trucho, ¿no? Sí, la marca, espera, a ver, por acá lo tengo notado, a ver, la marca del CD, a ver, espera un cacho, no cortes, ¿eh? Sí, claro, acá me dice mi hermanita, TDK. TDK, TDK no es cerrado con celofán, ¿correcto? Sí, está bien, cerrado con celofán, pero a lo mejor lo encerraron ustedes con celofán. No, 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 está cerrado de fábrica eso. Habla un cachito más fuerte que no escucho. No, está cerrado de fábrica eso. Ah, viene cerrado de fábrica. Sí, 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 no lo sé. Oye, vos no te estás confabulando con esta gente y metiéndome a mí una mentira que no me gustaría, ¿no? Yo te noto un poquito indeciso al hablar, y por ahí es que no estás diciendo la verdad. Por ahí puede ser. No, puede ser la pelota, puede ser, no, es. 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 Mira vos. Y bueno, entonces querido, ¿cómo querés que hagamos yo? Si yo voy allí, ¿tiene algún horario especial de laburo ustedes que atiendan al público? Entre 9 y media y 18.30. ¿9 y media? Y 18.30. Y 18.30. ¿18.30 cierran? Depende. Qué bacanes que son ustedes. ¿Ve usted? Oye, vos me contestás de manera muy irónica. Ah, sí. Yo te estoy hablando de que los cassettes no sirven para una mierda. Sí, sí. Y vos te las tomás en joda. CD, los cassettes. ¿CD qué? CD, son CD y compañeros. Ah, CD. Sí. Ahora, vos podés comprender que a mí, o más bien dicho, a mi sobrino le vendieron este, estos CD virgen y tienen un agujero. ¿Tienen un agujero? Sí. ¿A dónde? Vos también tenés un agujero, pero le quiero decirte dónde, ¿no? No, yo sé perfectamente dónde tengo mi agujero, a dónde tiene el agujero, sí. ¿Vos sabés dónde tenés el agujero? Sí, perfectamente. ¿Por qué no te metés un dedo en el agujero? No, queda mejor así. Sí. Metete un dedo en el orto. Sí. Y es mucho mejor, vos viste, es que llena más. Seguro. Seguro, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, mirá, vos no has reaccionado ante la queja que yo te estoy haciendo, y entonces, en este momento, no sé, si colgar o meterme el tubo en el orto. Lo que a usted le parezca. Aunque a mí me parezca, entonces cuelgo. Bueno, hasta luego. Chao.